Bienvenidos al canal de Mi Oboe es tuyo. En esta ocasión vamos a aprender a montar el Oboe. Pues como habréis supuesto, es un vídeo destinado a principiantes que por primera vez están utilizando su Oboe y están viendo cómo es y puede ser que os haya llegado antes de tener que ir a clase y no os ha dado tiempo de que vuestro profesor os lo explique o que vuestro profesor os lo haya explicado y al llegar a casa no os acordéis. Así que os voy a recordar cómo se monta el instrumento. Recordad que el instrumento es muy delicado y cualquier mal golpe o cualquier mal roce puede suponer mucho dinero en un técnico que lo repare. Tenéis que cuidar muchísimo del instrumento. No darle golpes, montarlo con delicadeza, desmontarlo también con delicadeza y limpiarlo cada vez que lo utilicéis. Ya os digo que es un instrumento que es caro y que las reparaciones cuestan muy caras. Así que por favor, mucho cuidado y siempre preguntad a vuestro profesor todo lo que queráis hacer. No le toquéis tornillos, no le toquéis muelles, no le hagáis nada. Siempre preguntad antes de hacer nada a vuestro profesor. Bien, vamos a ver cómo se monta el instrumento. Yo tengo aquí mi Oboe en su estuche. Voy a abrir mi estuche y yo siempre monto el Oboe de abajo hacia arriba. Siempre desde la campana y lo último que coloco es la caña. Y el desmontaje exactamente al revés. Es decir, empiezo por la caña y termino por la campana. Entonces vamos a montar el Oboe. Voy a coger de mi estuche la campana. Aquí está la campana. Y siempre procuraremos coger el instrumento por donde hay menos llaves. Es decir, por ejemplo, en la campana que hay llaves aquí, pues vamos a procurar cogerlo por aquí abajo. En los otros dos cuerpos no vamos a encontrar un hueco sin llaves, pero sí hay huecos que tienen llaves menos salientes que otros. Entonces, por ejemplo, para coger el cuerpo inferior no lo vamos a coger por aquí, que tiene esta llave, ni por aquí, que corremos el riesgo de doblar estas de aquí arriba. Entonces lo vamos a coger o por aquí, dejando libre estas y estas, o por la parte de abajo. Es decir, vamos a evitar las llaves salientes. Bien, yo voy a coger este cuerpo inferior con la mano derecha, siempre por la zona, como os digo, que no hay llaves, que no hay llaves que sobresalgan. Y a continuación voy a coger la campana con la mano izquierda, por la parte igualmente que no hay llaves. Normalmente el Oboe va a tener la marca en la parte superior de la campana. Así podéis guiaros qué es lo que va hacia arriba. Y las llaves siempre van a ir hacia arriba. Esto es la parte trasera, esto es la parte delantera que se alineará con la marca. Entonces, cojo mi campana, por aquí pone la marca, aquí está la marca, y lo alineo y voy colocando así. Ahora mismo no hace falta que esté alineado, simplemente encajo ligeramente el corcho en el cuerpo inferior. No se os ocurra soltar la campana hasta que esté bien metido dentro, porque como se os caiga la campana se parte. Ahora, que ya lo tengo colocado, vamos a ir introduciendo esta espiga. Esto se llama espiga, las llaves que unen cuerpos, ¿vale? Esta espiga tiene que ir alineada con esta otra. Por lo tanto, vamos a ir introduciendo, ligeramente girando así, hasta que quede sobre la espiga. ¿Veis? Ha quedado perfectamente alineado. Y ya está encajado, ya no se cae la campana. Cuidado, cuando lo estamos introduciendo, mucho cuidado con pulsar las llaves. Porque si pulsamos las llaves, esta se mueve o esta se puede mover. ¿Veis? Esta llave se puede mover. Si se mueve y encajamos mal, podemos partir la llave. Así que ir siempre mirando, mirando mucho, mirando mucho, que no haya roces, que esté quedando perfectamente encima. Y ya tendríamos montado el cuerpo inferior. Es el más fácil. Ahora viene el difícil. El cuerpo superior tiene muchas más llaves y espigas. Y este también, por este lado, tiene muchas más llaves y espigas. Entonces, he cogido ahora el cuerpo superior con la mano derecha. Porque yo soy diestra y es la mano con la que más fuerza tengo. Entonces, sujetaré la función de sujetar, lo hago con la mano izquierda, la función de empujar esta pieza hacia dentro, lo hago con la derecha. Así que he cogido el cuerpo superior por esta parte, para evitar estas llaves o las inferiores. Y cogiéndolo por esta parte, comienzo a introducirlo en el cuerpo medio. Mucho cuidado aquí, porque tenemos una gran cantidad de llave en la parte central. Y aquí es donde más peligro hay de que enganchemos una llave malamente y la doblemos. Así que yo lo que recomiendo para principiantes es que lo metáis viéndolo desde detrás. Porque la visión desde delante es muy confusa, hay una gran cantidad de llaves. Pero la visión desde detrás es mucho más limpia. Aquí podemos ver que lo que tiene que encajar son estas dos espigas. Y estas son las que se pueden enganchar. Entonces, si lo montamos al revés, podemos ir controlando muy bien que las llaves no choquen una con otra, sino que vayan quedando encima. ¿Veis? Ahora mismo estaría montado y estas llaves están alineadas y estas otras están alineadas. Lo voy a hacer otra vez. Lo hago de este lado para que veáis como esa espiga tiene que ir entrando encima. Así, con mucho viento y mucho cuidado. Y ahora lo voy a hacer por el otro lado. Así. Ahí veis la espiga y vamos poniéndola con cuidado. Que se doblen una de estas dos espigas es de lo más común que yo he visto durante los primeros días de un estudiante de Oboe. Es muy habitual que después del primer día que han aprendido a montarlo vuelvan a clase con esas llaves dobladas. Porque lo han montado más rápido de la cuenta o porque no han ido mirando eso. Es muy habitual que esas dos llaves se choquen y al girarlo más, al forzarlo más, las doblemos. Y es un problema. Si se doblan mucho tiene que ir al técnico y el técnico cuesta un dineral. Así que, por favor, mucho cuidado cuando insertemos el cuerpo superior en el cuerpo inferior. Vale. Lo siguiente sería colocar la caña. Cuidado cuando las cañas estén muy nuevas porque al estar muy nuevo el corcho puede ser que esté un poco más grueso de lo que se pondrá con el uso y esté muy duro a la hora de introducirlo aquí arriba. Entonces yo recomiendo que busquemos un punto de apoyo para la campana. En este caso yo voy a utilizar mi propia pierna. Y ahora pues que introduzcamos la parte inferior de la caña y poco a poco la vayamos metiendo. La vamos metiendo haciendo pequeños giros. Aproximadamente se queda así. Esto es el tope. O sea, no entra más. Pero tampoco está oscilando. Siempre meterla hasta adentro porque si la dejáis un poco fuera se forman bolsas de aire en esta zona y puede producir problemas de afinación o incluso que entre saliva, etc. Ya estaría colocada la caña. Y ahora ya pues simplemente habría que tocar. Ahora vamos a proceder a desmontar el instrumento. Lo voy a hacer en el orden inverso al que lo he montado. Es decir, voy a empezar por la caña. A menudo los estudiantes no tienen fuerza suficiente para sacar las cañas. Hay varios trucos. Lo habitual es que tratemos de tirar hacia arriba de ellas. Tirando hacia arriba, tirando hacia allí, es difícil de extraer. Es mucho más fácil irlas girando. Y eso sí, siempre la cogemos por el tudel. Nunca por la pala y nunca por el hilo. La podemos estropear. Nunca por la pala y nunca por el hilo. Por el tudel. La cogemos en el tudel. Y voy girándola. Y así sale sin ningún problema. ¿Veis? La voy girando. Y sale sin ningún problema. Tiene que estar dura. Porque si no estuviera dura bailaría dentro de eso y no funcionaría bien. Otro truco para cuando esté muy dura y no la podamos sacar es coger una pieza de tela. Si cogemos con una pieza de tela el tudel, envolvemos el tudel con una pieza de tela y nos da mejor agarre para tirar y terminar de sacarla. Ya estaría sacada la caña. Sería lo primero. A continuación voy a quitar el cuerpo superior de la misma forma que lo he introducido. Voy a cogerlo por la zona donde menos llaves hay y el inferior lo mismo. Y lo sacaré haciendo pequeños giros. Nada de tirar en seco hacia arriba así. Haciendo pequeñísimos giros. Y nada de girarlo entero. He visto muchos alumnos girar el cuerpo de arriba por completo. Eso engancha una llave seguro y la dobláis o la partís. Así que pequeños giros. Pequeñísimos giros. Y ya estaría quitado. Lo colocamos en su estuche. Y hacemos lo mismo con la parte inferior. Lo cojo por esta zona que hay pocas llaves y lo cojo por esta zona que no hay llaves. Y voy girando poquito a poco. Y ya está afuera. No hay ningún misterio. No podemos olvidarnos de limpiar el instrumento después de haber tocado. Así que cogemos nuestros trapos que nos habrán venido con el oboe. Y si no, tenéis que conseguiros unos. Hay muchos tipos de trapos. Yo tengo los trapos que son en dos partes. Este es el trapo más grande que es para limpiar la parte inferior. Introducimos el peso por la parte de atrás del instrumento. Porque si lo introducimos por la parte de arriba, corremos el riesgo de que se enganche una llave con la tela. Y tiramos ligeramente. Procedemos igual con la campana. Por la parte más gruesa. Y a continuación procedemos con el cuerpo pequeño. Este lo introduzco por aquí. Por la parte más ancha. Y no por la parte donde se introduce la caña. Ya que esta parte es realmente muy muy pequeña. Y corremos el riesgo de que el trapo se nos pueda quedar dentro. Entonces siempre lo hago de la parte más ancha a la parte más estrecha. Introduzco el trapo. Y tiro ligeramente. Si alguna vez sentís que el trapo hace mucha resistencia. No sigáis tirando hacia adentro. Se os puede quedar el trapo dentro. Y es un verdadero problema. Porque podéis partir incluso la madera. O seguro que vais a tener que ir al técnico. Así que siempre tiramos mientras que el trapo esté ligero. Este flojito. Si el trapo está duro, no tiréis. Tratad de sacarlo por la otra parte. Ya estaría limpio y recogido nuestro instrumento. Así que ya hemos aprendido a montar y a desmontar lo boe y a limpiarlo. Espero que os haya resultado de utilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!